Bien, nos encontramos en la Plaza San Jacinto, acá se realiza el cierre de la Feria Gastronómica. Nos encontramos en compañía de la Jefa de Gobierno, Jacqueline Faría, y quisiera entonces descubrir junto a ella qué es lo que está sucediendo en esta mesa, precisamente en la mesa. Así es, estamos acá en la Plaza San Jacinto, frente al Reloj de Sol, en esta plaza donde nuestro libertador Simón Bolívar vino el 26 de marzo de 1812. Él estaba allí, en su casa del vínculo, y ante el terremoto la iglesia se dirigió a esta plaza a decir que era un castigo divino el terremoto, y que era un castigo por eso de la independencia, que era un castigo de Dios el terremoto. El terremoto afectó mucho la ciudad, tumbó el reloj, las edificaciones, todas se vinieron abajo. Y el libertador se vino de su casa del vínculo hasta acá está esta plaza, y aquí fue donde dijo su célebre grito, diciendo que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Esta es la plaza San Jacinto histórica, en medio de este casco histórico, donde hemos venido, gracias a la Revolución Bolivariana, rescatando todos los espacios, espacios para recuperar nuestra historia, para sentirnos orgullosas y orgullosos de nuestra historia. Para conocerla, para revivirla, hemos dado a la tarea de rescatar la Alcaldía de Caracas, el gobierno del Distrito Capital, rescatar nuestra identidad caraqueña. Saber qué pasó aquí en esta plaza, qué pasó en la Plaza Bolívar. Y bueno, y en ellas traemos todo lo que es nuestras costumbres, nuestras tradiciones, toda esa mezcla hermosa que ha ocurrido en Venezuela, bueno, ya son nuestras tradiciones. Y una de ellas es el delicioso pan de jamón. El pan de jamón se inventó aquí en la esquina de Gradillas, una panadería que había allí, y fue la que mezcló estos ingredientes, y desde allí el pan de jamón es una tradición venezolana. Bueno, y hoy tenemos a nuestro chef acá, Luis Leáñez, que por tercer año consecutivo, aquí en la Plaza San Jacinto, estamos haciendo la feria gastronómica. Y Luis da unas clases estupendas para todos pueden anotar de todas las edades y tamaños para hacer el pan de jamón. Luis se trae la masa preparada, pero también les explica cómo se prepara la masa. Y él me estaba diciendo ahorita que esto es una masa relajada, relajada, como estamos todos los venezolanos y los venezolanos relajados, porque estamos en paz. Una masa esponjosa, relajada, sabrosa, una masa para nuestro pan de jamón, cuyos ingredientes son cerca de 200 gramos de jamón, aceituna, pasas y mantequilla derretida para ponerle ese colorcito dorado espectacular. Bueno, esta clase la van haciendo todos y todas, ¿verdad? Van agarrando, copiando al chef, que les va explicando cómo se va haciendo el pan de jamón. Y luego, pues, el chef Luis Leáñez tiene ya unos panes horneados traídos de su casa, que le cambia el pan que usted viene a hacer aquí, se lo cambia por este ya horneado. Y ya mañana trae los panes horneados. Bueno, venimos haciendo toda una actividad navideña por toda la ciudad, en las parroquias. Se escogieron un sitio en la parroquia donde se hizo feria gastronómica, donde se hizo toda la tradición navideña de música, danza. Y aquí en la Plaza San Jacinto, para el hermoso casco histórico recuperado, también feria gastronómica, música, danza, para que todos los que vienen a hacer sus compras en el centro. Ah, bueno, tenemos los artesanos. Aquí tenemos un artesano de Mérida que nos visita y trae para acá sus pulseras, que él mismo la fabrica de acuerdo al color que uno le vaya diciendo. Esta es la Caracas hermosa, sabrosa, en revolución, que estamos disfrutando todas y todos. Este 8 de diciembre, el pueblo dijo, queremos paz, seguimos siendo felices, queremos seguir estando en revolución. Este 8 de diciembre, el triunfo en Venezuela fue gigantesco. Aquí en la capital, la capital dijo, queremos seguir en revolución. Y es así como nuestro alcalde Jorge Rodríguez tuvo ese exitazo, ese triunfo maravilloso, de casi 12% por encima del candidato opositor. Bueno, hemos estado recorriendo los diferentes eventos. Ayer en el Hotel de Onda Oro, hoy también está la Feria del Diseño. Aquí tenemos 20 kioscos con artesanos y 20 kioscos con comida, para que podamos venir a almorzar aquí a la Plaza San Jacinto. En el Hotel de Onda Oro, una terraza con un café y más de 44 diseñadores gráficos, jóvenes, que han expuesto sus diseños hermosos para la venta al público. A precios justos, a precios que puede el venezolano, la venezolana, adquirir con los aguinaldos que nuestro presidente Maduro ha garantizado para todo el pueblo trabajador. Así que aquí estamos, viendo cómo Luis nos muestra este pan de jamón delicioso.